Tengo a veces deseos de ser nuevamente una niña Y en la hora que estoy afligida volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo aún, eres una niña A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Madre mía, abrázame fuerte Madre mía, y cuéntame un cuento Madre mía, un beso otra vez Madre mía Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Madre mía, abrázame fuerte Madre mía, y cuéntame un cuento Madre mía, y cuéntame un cuento Madre mía, un beso otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Ay, lady, 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 lady Madre mía 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 Gracias.